Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Si algo me quieres contar, no dudes que yo estaré Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes, ahí estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Si quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio donde tú sabes Fuera el mundo completo para los dos Si no en aquella tapilla donde juramos Ahí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve ahí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Si me recuerdas Si aún me sigues queriendo Recuerda que te estaré esperando Ahí donde siempre Búscame donde veas huellas de mi llanto Búscame donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve ahí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti